Hola, mi nombre es Leo Bartolón y aquí estamos con la compañía de A&M Ventas de Máquinas. En este video vamos a estar presentando la máquina de Dixie Narco 501E. Esta máquina está programada por latas y botellas y tiene el protocólico MDB. MDB significa que la máquina se puede programar por cualquier sistema de pago de billetero, monedero, tarjeta de crédito o sino de biométrico. Esta máquina está programada por el dinero de Perú. Al mismo tiempo, cada selección se puede programar diferente. Aquí tenemos una muestra de las monedas que la máquina va a estar aceptando. 1 sol, 2 sol, 5 sol, 10 centavos, 20 centavos y al mismo tiempo puede aceptar billetes. Esta máquina está programada por 2 soles y aquí lo que vamos a hacer es probar. 1 sol, 2 sol y después presionamos la selección número 1. Presionamos y abajo cae el producto. Saca el producto y ahí es el fin de compra. Hacemoslo otra vez. 1 sol, 2 sol, compramos el producto. Viene y vende el producto. Así trabaja el sistema. Aquí vamos a estar insertando la moneda de 5 sol a la máquina. 5 sol lo metemos. Compramos la primera selección. Dice ven que está vendiendo. Abajo cae el producto. Sacamos el producto y después sacamos el cambio que nos dio para atrás de la compra. La muestra nos da 1 sol y 2 sol. La muestra de 2 sol. Nos da el crédito, el cambio para atrás total. Ok. Otra vez. Agarramos otra moneda de 5 sol. Desertamos. Compramos la primera selección. Dice ven de venta. Abajo nos dan el cambio de la compra. 3 soles. Y sacamos el producto que hemos comprado. En esta máquina nosotros podemos programar todas las selecciones a precio diferente. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos el protocolo MDB. En esta máquina nosotros podemos agregar el protocolo MDB a cualquier máquina reacondicionada de nosotros. Con diferentes tipos de sistemas de pagos. Como billetero, monedero, tarjeta de crédito y biométrico. Y si usted tiene otra pregunta, por favor póngase en contacto directamente conmigo a leo.anmequipmentsauce.com. Gracias. 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 Gracias.